6 Bien Bien Bienvenidos a un nuevo episodio capítulo de dos Cuálvulo Me me corto la cámara No lo puedo ganar una Chau, me voy a casar. Bueno, vamos a jugar hoy ¡Bien! Buena ¿Por qué no te compras una cámara nueva? Me vas a cortar cada tres minutos que estás haciendo todo el tiempo este circo, este circo, este circo. Pero lo hago con un celular, si total nadie usa loco. ¿No? Jamás. Nada. Mi nombre es El Laucha. Soy asador, grabador de celulares profesional y hago vinilos en la compu. Y aquí tenemos a... ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Roberto Carlos Cucrimaldi y soy cocinero, asador amateur y un gran ensalador. El que hace ensalada. Hermoso. Y juntos hacemos dos por uno en donde fusionamos la magia del asado con las locuras y los placeres que cocina este señor chef. Que tuyo seis años en Francierta. Tenemos un recetón hoy. Vamos a hacer una receta de churros caseros de papa con salchicha parrillera y un chimichurri medio ahumado. Que la verdad... ¿Por qué decís robar? ¿Cómo hacer robar algo que no se le ocurre a nadie? Bueno, gente, vamos a arrancar por el principio. Vamos a cocinar esta salchicha. ¿Cuál es la diferencia entre la salchicha y el chorizo? Básicamente, el tamaño. Es eso nada más. Es larga y fina, no es gorda y chica. ¿No? ¿Cómo es? No sé. ¿Cuál es la diferencia? Yo no hago esas cosas. Esas ya preguntas ya las hicimos, ¿no? ¿Cómo cocinamos la salchicha? A diferencia del chorizo, al ser más chica, se cocina más rápido. Alrededor de unos 15 minutos por lado. En media hora deberíamos tenerla bien cocida. Te diría que hasta 25 minutos. Con lo cual la vamos a poner ahora para ir avanzándola y no retrasarles. Y mientras tanto Cook les va a explicar. Eso es todo lo que voy a hacer yo hoy. No te creas que lo mío es mucho más, tampoco, ¿no? No, mentira. Vamos a hacer más cosas. Pero bueno, vamos con esto a la parrilla, gente. Bueno, pedazos de re locos, amigos míos, de esta comunidad hermosa que hemos denominado Jamie Español para toda la galaxia. ¿Son churros? No. No son churros. ¿Por qué no? ¿Qué denomina un churro? ¿Lo que tiene o la forma? Para mí es lo que es la forma. La va a tener, va a estar similar. Pero el churro se hace con harina, se hace con otros ingredientes. ¿Qué vamos a utilizar para este? Dos tazas de papa, más o menos. ¿Qué hicimos? Las cocinamos con la misma cáscara. ¿Para qué? Para que absorba poca agua. Como les dije ya, unas 70 veces más o menos cada vez que trabajamos con papa. Bueno, recordarlo porque hay gente que recién está entrando. Así que les pido que se suscriban al canal si son nuevos. Suscríbanse al canal y métanlo en un me gusta del video. Obviamente déjenos su comentario acá abajo. Si son viejos también, todo lo mismo. Claro, sigan opinando. Sigan opinando que es huma. Vamos a agregar una tacita de mozzarella. Acá tenemos un queso un poquito más duro, un parmesano, un sardo, alguno que a ustedes les guste. Y le dé la nafta, ¿sí? Un cuarto de taza. Tres cucharadas de leche, ¿sí? Esto va a dar cremosidad adentro al churro. Un huevito. Vamos a agregarle sal, pimienta. ¿Te puedo hacer una pregunta? No. ¿Qué es la diferencia de esta receta del churro original? Esta tiene almidón de maíz, para empezar, para que esté como, para que lo seque, para que quede un poquito de atrás con harina, bien tamizada y como siempre. Acá tenemos más o menos de fécula. Cuatro, cinco cucharadas. Vamos a ponerlo entero. ¿Rico esto, papá? Eh, ese, aparte es mazalito, es libre de gluten. Y le damos un poco de guacha. Así como está, amigos. Es que queda chiscloso, queda como el churro original. Queda así como un chicle, pero queda bien homogéneo, suave y latente. Esto lo paso a esa manga de pastelería psicodélica. Con el pico ya listo, y después directamente sobre el aceite caliente lo vamos a ir teniendo. ¿No lo empleás antes? Le voy a agarrar en la manga para que vaya quedando como más compactito. Y después solamente lo freemos en el aceite y listo, me voy a mi casa. ¿Dónde te voy a ir a cobrar? ¿Vos no hacés nada más? No. ¿Vos está? No. Ah, bueno, pero quédense, porque se viene un chimichurri súper especial. A dos manos. Bueno, como les estaba comentando, gente, ¿qué es el banano ahí? Vamos a hacer un chimichurri distinto. ¿Por qué? Porque primero vamos a generar una infusión con nuestro aceite de oliva, un par de especias secas y también ajito, y luego ese mismo se lo vamos a agregar para terminar nuestro chimichurri. Así que vamos ya a la parry. La idea de acá es que no llegue a altas temperaturas. No quiero que esté burbujeando, no quiero que el ajo no se sofrí ni nada. Es solo calentarlo para que se traspolen los sabores. Traspolen, eso. Sobre todo, que vayan de un polvo al otro. Tenemos acá, ¿qué serán? Cuatro dientes de ajo. Cuatro dientes. Es una banda. Pónganle menos, ponenle pa. Como va a estar acá infusionado, va a perder un poquito el sabor. Nosotros ya tenemos confianza, nos besamos, nos besamos y no pasa nada. Ahí va. Vamos a meterle romero, que si tienen fresco, mucho más rico. Por favor, se los pido. Vamos con un poquito de pimentón. Acá también tienen que tener mucho cuidado. Si lleva mucha temperatura, el pimentón se nos va a quemar y nos va a quedar amargo. Amargo. Así que teníamos cuidado. Que sos hincha de rojo. Unos granitos acá de pimienta. Y ahora, si Kuki me lo permite, vamos a cerrar todo esto con un poquito de salsa inglesa. ¿Para qué? Para darle esa puta ahumada especial a este chimichurri. ¿Cómo le venís dando a la salsa inglesa? Sí, no, la verdad que me encanta. Bueno, vamos con la salsa inglesa. Ahí, un chorritito. Pájate. Con eso vamos a estar. Ya que le agotamos lo que tengamos. Esto es calentarlo así, despacito, vayan moviéndolo para que no suba tanto la temperatura. Cuando ven que ya larga la aromita del romero, del ajo, cuando ven que ya el color del pimentón se transfusionó al aceite de oliva, es el momento para sacarlo. Lo vamos a dejar enfriar. Lo vamos a colar. Lo vamos a sacar a enfriar. Lo vamos a sacar para que se fríe. Lo vamos a sacar a enfriar. Vamos a meterlo todo entero así. Ojo con los granitos de pimienta, no se lo morfe. Pero esto cuando esté frío lo cerramos con el resto de los ingredientes de nuestro chimio. ¡Vamos! Esto se fue. Vamos a la vuelta a las salchis. Vamos a terminar el chimichurri. Vamos a freír los churros y a fumar un burro. ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! Y la cosa suena... ¡Vale, vamos! 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 ¿Quién carajo va a hacer esta receta? ¿Quién carajo No sé, gente, pero yo lo único que les pido es que antes de probar vuelvan a meterle un me gusta al video porque esto, miren lo que es. ¡Teschpintoresco! ¡Teschpintoresco! Digamos como arrancó la idea. Queríamos hacer en realidad como un chorri de salchis ya pericera con churro, pero estuvo jodido así que nos reinventamos y salió esto. No estuvo jodido, necesitábamos más frío y por ahí necesitábamos un poquito más de fécula. ¿Pero qué iba a pasar? Más birra. Iba a invadir la papa. Yo no quería quemar. Vamos a probar. Yo arreglo por el churrito, Willy. Yo mirá, voy a agarrar así, papá. Mirá la suavidad que tiene que el churro. El churro te lo hacés vos, papá. El churro está donde vos estás. Mirá esto, guacho. Eh, suavos, papá, ¿eh? Esta, papirri. Es un hot deck además, que sería un hot doggie. Sí, la combinación es perfecta. La suavidad del churro de papa con el chimie ahí. El chimie está muy rico. Un sote, ¿viste? Está dulce. Ah, después, en el próximo capítulo, les enseño. ¿Viste que se pone dulzón? ¿Le tiraste azúcar o algo? No me jodas. ¿Le tiraste azúcar? Se pone dulce cuando la calentás con romerita y pimentón. Hacía mucho y no comía un chimichurri tan rico, pibe. Es bueno este pibe haciendo esas cosas. comete mi salchicha y nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo 2x1. Aguante el tema de español. Dale arriba. Pla, 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 plum.